En el marco de la unidad integrada INTA Facultad, se llevó adelante un curso de posgrado de pastura, ecofisiología de pastura, dictado por el profesional Agustín Grimoldi de la UBA. El mismo consistió en una parte teórica dictada en las aulas de la facultad y una parte práctica que se llevó adelante acá en la experimental INTA Colonia Benítez. Aquí pudieron los alumnos poner en práctica los conocimientos teóricos vistos en el curso y se recorrieron distintos ensayos llevados adelante dentro de la unidad.